Gracias Leti, así es porque ya inicia el fin de semana, señora, disfrutarlo al máximo. La temperatura actual se encuentra marcando 28 grados, continúa esas condiciones para el transcurso de la noche, entre 28 y 29 grados con un cielo cerrado, las precipitaciones se pueden hacer intermitentes para esta jornada. Los próximos días se extienden las precipitaciones para sábado, domingo, lunes, martes y miércoles, mínimas entre 21 y 22, máximas entre 34 y 35 grados centígrados. ¿Qué va a suceder en Nuevo León? Lampas, 36 grados, China, 37, Monterrey, 35, Lineras, 36, al igual que Doctor Arroyo. Mientras que en Coahuila, Piedroneras, 38, Monclova, 34, Saltillo, 28 y Torreón, una máxima de 35 grados centígrados. Tamaulipas, Nuevo Aureo, 38, Miguel Alemán, 39, Reynosa, 37, Matamoros, alcanzando 34 grados centígrados, Ciudad Victoria, 37 y Tampico, una máxima de 32, se mantiene un cielo despejado. Mientras que en el territorio texano, Dallas, 37, igual que Austin, San Antonio, 36, Houston, 34, Lareo, 38, igual que Roma, Macalén, 37 y Broxville, alcanzando 34 grados centígrados. Se mantienen los cielos despejados. Le platico que continúa la inestabilidad sobre Surio y Sureste, inclusive Occidente de la República Mexicana, debido al paso de una onda tropical y la inyección de humedad adicional proveniente de ambos litorales. El huracán Norma se aleja de la República Mexicana, solamente dejando desprendimientos nubosos. Una baja presión con 70% de desarrollo ciclónico para las próximas horas la mantenemos en vigilancia. A tomarlo en cuenta, a quedarse en la mira, hay más información.